Desbarata los quistes de tus ovarios en sólo un mes. El síndrome de los ovarios poliquísticos es una afección más común de los que nos imaginamos. Afecta a mujeres comprendidas en edades entre los 16 y 40 años. Esta es una condición que nos puede interrumpir el derecho de concebir. Cuando padecemos de quistes en los ovarios, significa que tenemos la presencia de un desequilibrio en hormona sexual. Estas son los estrógenos y progesterona, que son las hormonas que colaboran con la maduración del óvulo, y los andrógenos que le encontramos en nuestro cuerpo en pequeñas cantidades, puesto que son hormonas masculinas. Síntomas básicos de quiste en los ovarios. Ausencia del periodo menstrual, sin causa alguna. Irregularidad entre cada periodo. Dolores pélvicos. Acné en la espalda, y rostro en exceso. Crecimiento desmedido del vello púbico. Deseos de ingerir alimentos altos en azúcares. Esterilidad. Cansancio. Cuando tenemos quistes en los ovarios, debemos considerar las posibilidades de que nuestro organismo nos esté dando señales de que podríamos estar padeciendo de otros problemas de salud como son problemas en riñones, problemas en el sistema cardiovascular, e hipertensión. Es recomendable que comamos lo más sano dentro de lo posible, puesto que el síndrome de ovario poliquísticos, guarda una relación con el funcionamiento del hígado. Los alimentos integrales, frutas y vegetales son los más recomendados, y la disminución de los azúcares, y alimentos procesados químicamente. Ingredientes 2 remolachas grandes 1.5 botella de melaza 2 zanahorias 1 cuarto de taza de aceite de linaza Preparación y modo de uso Una vez pelada la zanahoria y la remolacha la vamos a pasar por el extractor de jugos, inmediatamente lo vamos a verter en la media botella de melaza con el resto de los ingredientes, lo vamos a agitar muy bien para que los ingredientes se incorporen, reservamos en la nevera, y tomamos media taza dos veces al día, por un mes. Gracias por visitar nuestro canal, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Visita www.remedioscaseros10.com